saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias el niño y la verdad estrena cambio lo que cuba necesita la canción del músico cubano emilio frías se estrena tras varios días de polémica por la censura que sufrió cuando intentó cantarle en vivo en un concierto en la casa de la música de galeano el tema central de la canción es la crisis migratoria en cuba reflejando las razones por las que miles de cubanos se lanzan al mar arriesgando su vida o atraviesan selvas cargando a sus hijos en busca de un cambio intentando dejar atrás un régimen que los mantienen a pobreza limitando sus sueños y sus capacidades divisas alcanzan los 170 pesos en cuba el valor del dólar el mlc y del euro en el mercado informal de cuba alcanzó el valor de 170 pesos en el mercado informal según estimaciones del toque el pasado 12 de septiembre el precio del dólar alcanzó los 160 pesos según estimaciones realizadas por el citado medio por su parte las casas de cambio del régimen anunciaron a través de su perfil de facebook que la compra de los dólares por el estado se estableció en 110 pesos mientras el euro permanece en 117 no obstante el perfil oficial de la institución estatal no publicó los precios de venta se multiplican las denuncias contra la plataforma tu envío de la farc tienen a cuba entera estafada la plataforma tu envío no sirve y aún así siguen vendiendo como que si estuvieran bien dijo una cubana que se comunicó con nuestra sala de redacción su denuncia es una de las tantas que sobresalen en la red de redes pues la corporación cimex creadora de esta tienda only no soluciona las quejas varias personas confirman que la plataforma tu envío ignora las reclamaciones y no se le dice nada de la devolución e incluso hay a quienes se le debe dinero durante meses proyecto de demo and lab ha generado gran polémica en las redes sociales la plataforma de la iniciativa de transparencia electoral demo and lab creada con el fin de empadronar y permitir el voto electoral simbólico en el referendo del código de las familias ha generado polémica en las redes sociales nefasta esta iniciativa por miles de razones ponernos a jugar al voto con algo sobre lo cual no tuvimos ningún tipo de incidencia un producto del régimen aprobado de antemano como si ahora mismo no hubiera nada mejor que hacer qué interpretación le van a dar a los resultados cuestionó el periodista jose raúl gallego en su perfil de twitter bolsa de pan llega 200 pesos en cuba el medio oficialista cuba debate reconoció en un reportaje la oferta mínima de pan en cuba y que los precios de este producto siguen disparados alcanzando hasta 200 pesos una bolsa cuando el salario mínimo en la isla es de 2100 hoy vine a las 2 de la madrugada no pude recoger pan y estuve ahí hasta tardísimo a ver qué harán con la cadena del pan porque así no se puede señaló arnaldo ramírez de 54 años el producto se acaba muy rápido porque es muy poco el pan que se produce agregó otra entrevista inhumano niños cubanos salen de la escuela y deben caminar en las calles inundadas de regreso a casa en un vídeo compartido en las redes sociales se muestra la vida inhumana que tienen los niños cubanos que deben regresar a su casa después de la escuela caminando por una calle totalmente inundada de agua sucia en el vídeo se ve como una gran cantidad de niños que van saliendo de la escuela pasan por la calle que está llena de agua y barro algunos van acompañados por su representante y otros solos asimismo una cubana pasa caminando con una bicicleta en la mano en medio del mar de agua que corre por esa calle castrismo asegura que guerra en ucrania retrasó modernización del sistema eléctrico en cuba una funcionaria del ministerio de energía y minas de cuba asegura que la invasión de rusia ucrania marcó un nuevo retraso en el proyecto de modernizar el sistema eléctrico de la isla con un multimillonario crédito otorgado previamente por el gobierno de vladimir putin